esta familia ha sido muy bendecida tengan todos muy buenos días estamos acá frente a la casita de la familia de reina y de juanita y hoy venimos con una tremenda sorpresa gracias a rosa rosa duarte con una remesa de 900 quetzales y flor miranda lópez con una remesa de mil quetzales de un amigo de totonicapán con una remesa de 600 con eso se compró que con eso compramos dos camas matrimoniales doble pilo fue lo que ellos pidieron verdad entonces se unieron para poder comprar estas camitas de aquí también vamos a apagar el flete allá adentro le vamos a explicar lo que se gastó verdad y cómo lo vamos a distribuir esas camas son para la familia de juanita juanita y reina y reina hoy ya no quiere salir y creció su papá guanita llama déjenme comentarles que nosotros nos comunicamos con ellos para para decirles verdad que desocuparán para tener listo si ustedes pueden ver ya están allá las camitas las que tenían en uso verdad ya las tienen afuera entonces ahorita vamos a las vienas marcelas marcelo yo me les bailo la vida a ver si sólo se la llevar a ver si sólo se la llevar agarra y pein no agarra usted aquí en la punta en pareja ¿Qué pasa si no la hacen en el otro? Por ahí vamos nosotros ¿Para qué no la hacemos? No, no la hacemos No, no la hacemos Poco a poco Ya vengo con la sal Sí No, no la hacemos ¡Ah! ¡Para que te padece! ¡Para que te padece! ¡Mételo allá! ¡Ahí está! ¡Ya! 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 ¡Aquí está ahí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Pueden ir a traer las puertas de las camas? ¿Aquí se va a traer la bolsa donde vendían los patitos? Hola Reina. ¿Cómo estás? Esa ya no está buena. ¿Cómo se llama? Manuel. Manuel. Agarrá la puente esa. Sí. No lo hicieron. Lo que pasa es que mi mamá pensaba que era mentira. No creía. No creía, doña Marcela. No, porque en el suelo me voy a dormir. Ayer decía ella, aunque no sirve, pero tengo mi cama. Ay Dios. Ella no creía la tremenda sorpresa de hoy. Hay un poquito de calor aquí. Un poquito. Reina, contame cómo siguió tu hermana. Pues... Dice que tiene un poco más de dolores todavía y le duelen los pies como los tiene luchado. Pero... Le duele. Pero... ¿No lo han llevado con el mes? No, todavía no. Porque acá no tenemos con... Para mañana entonces si ya... Primero Dios vamos. Sí. Oíste Juanita. Mañana bien guapa. Nos vino a decir el señor Antier de que ya... ¿En qué señor? El dueño del terreno. De que ya es tiempo de que salgamos ya. Ah lo sigues acá. Sí que ya solo esta semana les dio a ellos para conseguir un lugar en donde vivir. Les dijo que lo más pronto posible porque él iba a componer acá y él ya los había ayudado mucho. ¿Y qué piensas de eso Manuel? Pues... O sea él dice que va a buscar pero como les digo la gente no le alquila porque nadie está trabajando. Entonces, es lo primero que le dicen Que no hay con qué les va a pagar No le alquilan a él ¿Y de cuánto más o menos es un alquiler acá, Rey? De 300 para arriba ¿Pero sería de la misma forma? O sea, solo el terreno Sí, solo el terreno Bueno, ellos tendrían que hacer su covachita otra vez Pero si hay donde les alquilen así Pues ahorita no hemos buscado Como les digo, hay que ir con una propuesta de trabajo Pero yo ni siquiera lo tengo Entonces no he ido a buscar para ellos ¿Pero a qué solo 10 días le dieron para...? Una semana, ella no tiene su vida Una semana Una semana ya... Yo ya le dije a este curso de una semana Ya tiene que salir Yo no sé que hay un muchacho comprometido de pagar Pero es lo que... Pero ya no, ahorita ya no Pero ahorita ya no Ya no nos ofrecieron esa ayuda Entonces ahorita A ver qué vamos a hacer ¿Listón? ¿Dónde está? ¿Listón? ¿Listón? Ah, bueno ¿Se mata? Sí, mamá, pero es de este lado ¿Ves? Sí ¿Listón? 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 Se va a menear por las leyes Es oración Hay que pedir a Dios suficiente Orando por ellos ¿Quién va a ser así? En su propio hijo También no lo hace Ahí va Bien, ahí tiene Para que hay que buscarle Voy Aquí está la voz Dele ahí, pues Con ella que ya no es quien la misma Lleva Hola Ahí está Ahí está Hoy sí, don Manuel Hoy sí van a dormir tranquilos Ah, es que no voy a tomar Ah, es que no voy a tomar A ver si le quites Dele, don Manuel Bueno Increíble ustedes pero acá nos asamos, casi son dos metros de alto ¿verdad? Menos de dos metros y esto es un horno. Vamos para afuera, bueno aquí están las camitas que estaban en malas condiciones ¿verdad? y bendito dios a los suscriptores que se unieron para esto que vuelvo a repetir, Rosa Duarte, un amigo de Totonicapán y Miranda López. Esas tres personas colaboraron para comprar las camas, se gastaron dos mil quetzales y del viaje se pagaron cincuenta quetzales. De esta remesa todavía tenemos cuatrocientos quetzales que nos va a servir para mañana para ingresar al médico. Entonces mañana venimos y ya Reina sabes a qué hora ¿verdad? Ya los queremos listos. No sé si ¿tienen algunas palabras de agradecimiento para los suscriptores que se unieron a...? Ay, le dicen muchas gracias que esto lo sirve, muchas gracias dios que lo paga usted, que nosotros somos, somos pobres, no tenemos dinero, nosotros le compramos unas cosas, conseguimos, compramos sus camas, pero nosotros somos pobres. Ya solo esa semana estamos aquí en santo lugar, ya la otra semana vamos a escupar aquí. ¿Y para dónde se van a ir? Todavía no vamos a conseguir o dónde vamos a estar. Todavía no. ¿Reina? Todavía no tengo en dónde buscarles porque... este... he querido ir a buscar, pero no puedo ir porque no tengo un trabajo en donde pueda sacar dinero para pagar el guardia, entonces no puedo ir a decir yo me encargo porque no puedo pagarlo después. Don Manuel algo que quiera decirle a usted a las personas que lo van a ver. Lo que yo le dijo a él es que hay un terreno allá de un señor, lo que me conocía. Ajá. Todas veces le dije yo que va a hablar por ese dueño de ese terreno, pero ella no ha llegado a hablar, a ver si, ¿qué dice? Don Manuel. Ahora... ¿Qué va a decir usted a la gente, como lo va a agradecer a usted lo que le mandaron y dice? Por eso, ahorita ahorita. Ahorita a hablar. Es que yo estoy diciendo a la gente. Ahorita por parte, don Manuel. Ahorita, les agradezco bastante, que es la hostilidad que me dieran, que agradezca bastante, que Dios la bendición a usted le va a hacer la bendición nuestro Dios Dios nos da la vida para siempre que Dios lo ayude a salir de su entrada de su trabajo de todo va Don Manuel pero hay que procurar Don Manuel para conseguir dinero y para poder que le den un terrenito usted como nombre de la casa tiene que procurar no solo ellas porque todos vienen aquí pero ahorita no por el dinero no tenemos corica para llevar los cuentos me enferme mucho y por eso no no llegaba a buscar trabajo pero busque trate la manera de buscar porque aquí en la casa no va a encontrar nada hay que salir a buscar no importa lo que le caiga usted tiene que ir porque usted tiene que buscar ingresos recuerde que viene un bebé en camino y ahí todos ellos tienen que comer bueno entonces bueno sería la cama una cama verdad por las condiciones en que está Juanita que ahorita ella necesita estar más cómoda verdad y ya poder recibir a su bebé en una cama digna entonces Juanita agarras una cama para que puedas dormir ahí y no sé si tenés algunas palabras para los suscriptores mamá muchas gracias es que los paguen vamos entonces como dijo Nancy mañana pero he echado mucho calor mañana va a ser la ida con el médico van a ir todos va Nancy aquí nadie se va a quedar van a ir todos desde Juanita hasta el más chiquito ajá y porque esta señora ella necesita una ayuda porque nos importan todos pues va esta es una familia pues en familia se van a ir todos o sea hasta Reina se va a ir porque ella la ella es de parte ella la encargada de este grupo solo es de palabra no te vayas a tomar mamita algo que le querrás decir les agradezco bastante a los suscriptores de este canal que gracias a ellos mi familia va a tener una cama buena para dormir hoy y esperemos que alguien más que Dios le beneficie en algo más porque nosotros no se lo podemos pagar pero yo sé que Dios tiene algo muy grande para ellos preparar así es Reina muy bien tus palabras sabemos que van a venir muchas bendiciones más este bebé que viene viene lleno de bendiciones y te agradecemos profundamente Reina sé que ahorita tus lágrimas ya están por brotar Dios te bendice mamita porque a pesar de que no creciste con ellos estás preocupada por ellos verdad y gracias mil gracias por habernos llamado porque sabía la necesidad en la que ellos están tus lágrimas me imagino son de alegría de agradecimiento a Dios sé que tu tía te ha guiado por un buen camino porque sé que ella conoce mucho de Dios y has pedido mucho y viste hoy vino la bendición y empezarán a venir muchas bendiciones también para vos Reina sí porque aquí aquí como dije estás incluida en todo eso sí Reina toda la emoción también ahí estás incluida te queremos mucho y gracias por preocuparte por tu familia esas son bendiciones que Dios siempre va a tener para vos ¿oíste? bueno entonces queridos suscriptores la alegría aquí pues se ve verdad porque hasta los vecinos vinieron que son familia de ellos están muy contentos y agradecidos también sabemos que la doñita está agradecida pero a ella no le gusta que la grabemos ustedes saben que acá se respeta todo eso pero están muy agradecidos igual que nosotros ¿verdad? siempre le vamos a orar siempre por su vida muchísimas gracias mamita yo le estoy restaurando usando esta montaigada lo que usted tiene le tiene más sabiduría más entendimiento para trabajar y es una gran cosa lo que usted está haciendo gracias mamita delante de Dios lo va a recompensar de una manera tan especial doña Eulalia nosotros le queremos agradecer tal vez nunca nadie se lo ha agradecido nosotros de parte del equipo y de parte de todos los suscriptores que ven este video queremos darle las gracias a usted por el amor y la dedicación que le puso a Reina y a los otros hermanitos que usted me está explicando que también crió mamá si no es de edad quizá una gran comida un gran techo pero se ve la educación yo le felicito doña Eulalia porque usted se ve que le puso le dio mucho amor era reina algo que tal vez ella necesitaba mucho verdad entonces se ve la diferencia y nosotros le agradecemos yo le traté la forma con ella con Juanita yo lo llevaba a la casa le decía mira tela aquí mamita no salís en la calle la va un poco mi traste yo te doy tus 10, 15 que tales todos los días lo que yo recibo de mi ofrenda yo te doy le traté la forma lamentablemente ya no hay vuelta atrás verdad simplemente pues agradecerle me alegro y me gusto porque las dos que están conmigo están cuidados uno que está en la capital y ella también no tiene esposo todavía yo siempre les he agarrado duro como les he corregido a mis hijos a mis hijas tienes que seguir llevando de consejo reina porque tu tía nunca va a querer verte mal gracias a Dios que ahí están casados están con su familia igualmente lo desea reina y le desea Lupita también que ellos están así bajo mis orden respetaron yo siempre le he dicho a reina si vos respetas te va bien le decía yo tengo que tener tu marido yo no te voy a decir que no te juntes te vas a juntar pero que tienes que salir casada te vas a juntar con tu esposo que sea el hombre que te cuide que te mantenga no vas a buscar un hombre bebón le decía yo a ellos y siempre ahí están Doña Olale a nosotros nos gustaría tal vez mañana que venimos con más tiempo conocer en donde es donde vive reina nos gustaría mucho ir a conocer tu casa y poder conocer más de vos de la reina porque la verdad de que te ganaste es el amor de todos los suscriptores por ese hermoso corazón que tienes por lo que has hecho por tu familia muchos te admiran y te quieren te tienen respeto y nosotros también verdad por ese acto de amor que hiciste por ellos y que sin dudar Dios va a derramar muchas bendiciones y seguir llevándote de consejos que tu tía siempre va a querer verte el bien en lo que puedas seguir ayudando a tu familia siempre hay que tenderle la mano verdad porque son personas que necesitan entonces uno tiene que actuar por amor y Diego si como como dijo Nacio el que escucha consejos llega a viejos va muchas entonces ya vimos que reina se preocupa por todos ellos va a pesar de que no está aquí pero siempre les da un ojo como hacemos aquí en Guatemala y ya dijimos que en todo este proceso también reina va a ser incluida porque es parte de la familia ya que gracias a ella pudimos venir a conocer a su familia y poder exponer todas estas imágenes va mucha como dijo Nancy al principio cuando el día que la conocimos venimos por los niños que estaban en desnutrición y no sabíamos que Juanita estaba embarazada pues lastimosamente no hay responsable del bebé pero me imagino que que don Manuel va a echar ahí la mano también va así como nosotros que andamos ahí con las ansias del bebé creo que andamos contentos con Nancy viendo que compramos para el bebé ya dijo la comadrena que era baroma entonces ya ya tenemos idea ahí si van a estar en la casa que bueno sería va a ser pues ya sería de verlo del médico porque como por ser primer Isa y verdad si viene bien porque yo lo toqué hace como 15 días lo arreglé estaba atravesado y si ya viene ya de cabecita entonces con mucha gusta aquí voy a atenderlo vaya mamita muchísimas gracias y Dios la bendiga oye y mañana es la ida con el médico si mañana reinita chula te encargo por favor que todos estén limpios bien cambiaditos y los venimos a traer vayas años que mi mamá haga caso porque casi no me hace caso así como hoy doña Marcela entonces casi no me hace caso pues doña Marcela porque está rebelde usted mire pues usted tiene que confiar y creer en nosotros porque ya le demostramos que todo lo que le decimos se lo cumplimos si doña Marcela mañana la queremos ya lista o yo a todos a todos limpios con la ropita que les trajimos ya listos para salir me había agradecido vaya don Manuel primero vamos a ir al ginecólogo y ahí nos vamos primero el pediatra y después con Juanita entonces ya saben a Reina ya le dijimos en la mañana va a ser vamos a ir y también solo esperen esas imágenes vamos a ir todo este proceso y a ver que nos dice el ginecólogo y como viene el bebé verdad que eso lo que importa ahorita que el bebé y el bienestar de Juanita también y bueno pues le damos gracias a esos tres inscriptores que mandaron esta colaboración que Dios los bendiga grandemente créanme que estamos contentos porque volvimos a venir acá y si usted quiere seguir apoyando a esta familia pues estamos a las órdenes ya sabe que ahí están los números de whatsapp el más 502-5470-8955 y el más 502-4189-2691 ya estamos en Facebook en Instagram como albuchapin y les mandamos un fuerte abrazo desde su chica adiós adiós digan adiós 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 ¡Suscríbete!